¡Suscríbete! Juegazo, un beat'n'up de la vieja escuela. Bueno, y tan vieja. Y tan vieja que igual es del noventa y poco, este juego. En modo Easy no se ha visto eso, no se ha visto como lo hemos puesto en modo Easy. Porque ya lo hemos jugado dos veces aquí, Garrek y yo. Por cierto, estoy aquí con Garrek. Ahora es cuando saludas. Y lo jugamos una vez en normal, lo hemos jugado otra vez en fácil y no nos pasamos ni en fácil. Voy a pillarme al Lancelot. Un momento, ¿eh? Dale, dale. Que estoy bajándole, voy subiéndote a ti porque el juego me acaba de taladrar los oídos. Ahí invades tuits. Vale, ya. A ver si se oye bien. Vale, se oye bien. A ver si me acuerdo yo como iba esto, tú. Que la otra vez jugamos hace un par de semanas y ya no me acuerdo. Salto y ataque, ya está. Bueno, y el ataque gordo que te quita vida. Vale, eh... Oh, vale. Vale, el triángulo que te cubre. Pero, alante... mierda. Alante con ataque era... era algo, ¿no? Ataque... Qué juegazo. Ataque y alante, no alante y ataque. Ah, vale, ataque y alante, ok. Ya tengo la mitad de la vida por probar. Así que... Tenemos que haber... No, no, no creo que vaya a durar yo mucho aquí. Hay vida después, no te rayes. Sí, pero con lo importante que es la puntuación, tío. Para pillar las mejoras. Me encanta cuando hacen los beaten ups poses de esas, tío. De victoriosas. Sí. Que por cierto, poco... poco cosificado el... están aquí los personajes, eh. Me cago en Dios. Ah, igual, el buen pollo. He pillado. Voy a hacer mi típica estrategia de si no lo veo no me puede pegar. Voy a pegarle al borde. Hostia, ya me ha pegado. Oh, WTF. Me lo ha explicado, eh. Hostia, el scorn, tú. Este me... me lo explicaba siempre. Espera, déjale que venga hacia aquí y le metemos uno por... eso es. Hijo de pincha, eh. Hijo de puta. Vale, vale, me dio vida. Ok. Este cargaba, creo. Ahora, ahora, le tenemos, le tenemos. Se lo explico, se lo explico. Le queda uno. ¿Te toques? Vamos, vamos. Lo has matado tú. Te has llevado todos los puntos. Te he llevado los puntos. Bueno, te saco dos mil, así que está bien. Sí, no está mal. Los dos. Vale, aquí subimos de nivel. A ver... Ahora te saco mil solo. Está bien, estamos igualos. Ahí la mejora de armadura. Qué puto juegazo. Me encantan este tipo de juegos, tío. Este es que es la polla, eh. Especialmente este, porque el Golden Axe dices... Ah, vale, lo de siempre. Pero eso te mola un cacho, tío. El Golden Axe, pues ahí los tengo los tres. Ah, yo lo tengo en el... En la extra de Megadrive de... De... De Steam. O sea, tengo el Golden Axe el 1, creo. Sí, sí. Pues también podríamos darle. Sí, sí. Pues también podríamos darle. Putos Peter Amps, ya no se hacen juegos... De estos tío. Hostia, que me lo explican tú. Voy a centrarme, que me han pinchado. Ah, hay que dividir el cofre, ¿no? Vale, ya lo dividí. Sí, sí. Hostia, los más que me van estos. El cofre y la comida. Pues un buen pollo me vendría a puta madre. La ensala. ¿Cómo se corría? Con doble cruceta. No, pero creo que solo lo hace mi personaje, ¿no? Ah, cierto, es verdad. Sí, sí, sí. Porque el mío, por más que probar, no me dejaba. Cuidado con el Fatman, que este pincha. Vale, he dividido el botín. Hostia, los Birdman estos me acuerdo que me jodían un montón. No recuerdo por qué. Y aguantan de la hostia. Ah, hijo de puta. Buah, el Cadillac andinos ahora hay que jugarlo. Oh, me he muerto, tío. Me acabo de acordar de ese juego. Tú, el de las Tortugas Ninja estaba guapísimo. El de las Tortugas Ninja, pero ese es muy corto, ¿no? Sí, pero precisamente por ese. Es corto y divertido, está guapísimo. Me encanta al final de las fases que dices, ¡Cawabunda! Como en una puta serie. Sí, sí. Pues, a ver si pillamos un pollo, te viene haciendo falta. Te tanqueo yo al pavo este. Ahí está. Bueno, venga. Tiene que haber un pollo ya. Es que el Percival está rotísimo porque se supone que la ventaja que tiene es que es lento. Ahí está. Es que es lento, pero le ponen la carrerita. O sea que... Para mí que seguro que el mío también puede correr, pero no. Level Up. Puta madre. Como un mona que va mejorando la armadura y todo. Sí. Es que... Sacas dos mil puntillos. Ahí está. Bueno, es que hay worker, ¿no? Allá mismo. Oh, ese era el boss de esta zona, ¿no? Otro que era como que saltaba también. Al pozo. Déjame esta barrera. Es que me sacas puntos. Ahí está. Allá mismo. Ahí está. A... El carrero. Van antes de que pinchen... Vale. ¿Toco a boss? No. Tienes pase. Sí. Ahora era boss, ¿no? El de el caballo. Ha, hostia. Perdona. Perdona la cuchilla. A... Pilla esto. Ya está. Pilla tú besato. Aunque... Te dan menos dos. Ve. Hostia. A ver... Tíralo, tíralo Ahí está Pilla el caballo No, yo el caballo soy una mierda Vale, lo pillo yo ¿Cómo se pillaba? Ahora Brafford que además se leen yo-yo El caballero Brafford Se supone que es de un caballero mítico inglés Ahí está Lo has matado tú, ¿no? Percival, sí Pues Paty, los puntos Me sacas ya 7000, cabrón ¿Cómo se nota que se te dan bien estos juegos? Yo es que soy muy malo, tío A ver, a ver, a ver Level 3 estamos Level 4, Paty Te has quedado a mil y pico, ¿no? Sí, 1300 Subo en 0, Va bien, va bien Pantalla 3 Vale, vamos a darle Píllate Píllate todos los puntos hasta que suba Ya ¿Veas a pillar? Comida Hostia, qué rico No, acabe de subir Píllalo, píllalo Como muy mala la armadura del Lancelot ahora Al subir de nivel tú Sí, la del Lancelot está muy guapa Está guapísimo Vamos, reparte ahí Y luego la tuya se vuelve de oro y la mía también con la hombrera esa gigante Está guapísimo Ahora vienen a ayudar, ¿no? Ah, buenas olas El asedio Va, pa' dentro Hostia, ¿y este caballo? Caballo, sí Uh, qué rico Ah, si me dejan coger Ah, ahí está ¿Cómo era para cambiar de dirección? Ah, aquí Píate eso, píate Ah, el salto Mira, es Skywalker Ahí está Vamos Está muerto el Skywalker, ¿no? No sé Pero salen más Ahora sí Ahora sí Y el Birdman también Es muy pesada el Skywalker, tío Con el caballo es más fácil Porque al saltar le doy Saca 7000 puntos todavía What the fuck Vamos Muere Estamos en tope de vida los dos El drop de FPS es muy rico, ¿eh? Hostia, aquí me repartían mucho Cuando me he quedado en el borde Sí Vamos, Birdman Oh, me han enchufado Vale, el booster a la mierda Como se cubre el cabrón No es mal que tengo el caballo Oh, qué guapo Para adentro Toma, Birdman Hijo de puta Muere Pilla Pilla, ahí arriba Ahí pollo Ahí pollo Ahí pollo Vamos a Pilla eso Vale Vale, píllate el otro tú Y te pones full Ahí está, ahí está Ahora ¿Cómo se nota que jugamos el otro día? Porque ahora Ahora Uy, los FPS Qué rico, ¿eh? Claro, y ahora voy pillando el que va Pasaban mucho los beat ramps antiguamente Que cuando había muchos enemigos Los FPS se bajaban de la hostia Me acuerdo en el Double Dragon pasaba un montón Hostia, tú Que se mueren Coge los tesoros para que se descargue de personajes en pantalla Porque si no... Era por eso, ¿eh? Sí Había demasiado en pantalla, tío Se llena la pantalla y GG, vamos Qué locura Hostia, tú Que ha venido un Tollman Buah Con el caballo ¿Cómo cae con el caballo, tú? De malo que el caballo es la mierda Mucho me ha durado Da igual que lo sueltas, ¿no? Escaleras arriba ahora Subíamos planta y el caballo ya F, ¿no? Sí, mira Sí, sí, sí Pues vamos finísimos, ¿eh? Igual no llegamos al final Tú has perdido la vida, creo, ¿no? Ah, sí Creo que sí Sí, tú tienes una y yo no tengo ninguna Pero deberían dar vidas con puntos Supongo, ¿no? Vale, espera Vale Hostia, el tigre, tú Subo de nivel en 14.000 y tú en 4.000 Mata tú y eso Para curarme, imagino Porque si no estoy un poco jodido Mierda Me están pegando mucho Me están pegando muchísimo Así viene un pollo ya ¿Está un toque? Dale Deberías seguir el caballo ahora Ahora sí viene el puño americano y la masa Buah Ah, no, ese si le pillamos por los dos lados Se lo podríamos explicar muy rápido Me ha enchufado, de hecho Vamos, un pollito Un pollito, no quiero perder la vida Ahí está Me quedan 9.000 para subir de nivel Y a ti 1.500 Otra más y... Vale, te has curado, ¿eh? Un poquito solo Estamos casi igual día de vida Ahora, céntrate en subir tú de nivel Y te curas Bueno, espérate que me lo ha explicado ¿Has perdido la vida? Hostias Sí, me lo ha explicado el pavo ese Bien, level up Oh, me lo ha explicado a mí también Continue ¿Cuántas continuaciones tenemos? No sé, pero dale, ¿no? Sí, estaba esperando Fíjate Ahí está Vale, pues hemos perdido Creo que eran 3 Porque la otra vez continuamos No tengo ni idea Pero por si acaso Vamos a dejar de perder vidas Que aquí no podemos En este juego no podemos meter moneda y ya En plan Aquí se nos acaban Y ya tomamos por culo Guay, guay, guay Me faltan 4.500 para subir de nivel Te pillas el boss Y hasta ahora Uy, el tigre Pídate lo Sí, vamos a pillar esto para que se Los putos tesoros, tío Bajar los FPS de la hostia Pollo, pollo, pollo Voy Mira, jefe Ahí está, Arlon Uno por lado Este había que pillarle el timing Creo, ¿no? Tú me enchufa ahí Al saltar, cuidado ahora Ahí Me enchufa Como una especie de fuego Hay que esperar después del salto Ahí Justo después del salto Vamos Explicadísimo Se muere, se muere, se muere Vale, salto Ahora A enchufarle Ah, me ha dado Cobrón Ahora Al pozo, al pozo Mierda Me ha enchufado Me voy a esperar a que salte Métale ya Uno más Cabrón, que me mata What the fuck Pero si era para... No, no, le decía al boss No, no a ti Vale, gente Pues Veremos la segunda parte En el próximo vídeo Así que hasta luego Adiós Ya estamos en el segundo vídeo Jajajaja Vamos a darle Bueno, no, espera Espera, espera Ahora estamos en el segundo vídeo Muy buenas Estamos jugando la segunda parte De Next of the Round Y vamos a darle Aquí con el colega Garrek ¡Suscríbete al canal!